Borrachita en las cantinas Y nos voy tomando más cerveza Sin saber dónde te fuiste Sin saber dónde te encuentras Lloraré, sufriré Por tu amor Lloraré Lloraré Sufriré Por tu amor Lloraré Por tu amor Lloraré ¡Gosa, goza, goza! Borrachita en las cantinas Seguiré tomando por tu amor Por este amor traicionero Que un día me engañó ¡Sírame, pues sírame, sírame! ¡Qué malo había sido! ¡Ese es tu corazón! ¡Toma! Solita voy tomando más cerveza de tristeza Sin saber dónde te fuiste Sin saber dónde te encuentras ¡Lloraré! Lloraré Sufriré Por tu amor Lloraré Lloraré Sufriré Por tu amor Lloraré ¡Toma! Lloraré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Llorando, sufriendo Voy a morir Y el culpable Tú vas a ser Cuando pregunten Ya qué pasó Hay la conciencia Te ha de pesar Llorando, sufriendo Voy a morir Y el culpable Tú vas a ser Cuando pregunten Ya qué pasó Hay la conciencia Te ha de pesar Llorando, sufriendo Voy a morir Y el culpable Tú vas a ser Señala, señala ¿Quién es? ¿Cuál de ellos? ¿Qué dices? Isaac Sarmiento Con tanto al vino Arriba Las cervezas Las botellas Arriba Esos vasos Cepilladitos Rocío 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 Mariona Y este es tu rumbo Los intocables del escenario Echa 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 Vamos Rocío Cepilladitos Oye Roberto Centro Perú Rocío Salud 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 Salud